Nos va a contar un poco acerca de los motivos de la concentración de este día y bueno, cómo se prepara la serie de actividades para hoy. Después de la histórica marcha de diciembre, digo, esta semana o esos 20 días tan intensos que tuvimos, todas las asambleas de la provincia de Mendoza se han revitalizado, de hecho han aparecido asambleas nuevas, grupos nuevos, se están conformando otros colectivos para luchar por el agua. A un mes de haber recuperado la ley 77-22 era un día bastante simbólico, bastante interesante para volver a plantearles que no nos quedamos conformes solamente con tener la 77-22. Hay otros temas, en una Mendoza que se seca, en una Mendoza en crisis climática, en una Mendoza que tiene que aprender a vivir con muchísima menos agua de la que tiene. Hoy, exigiendo el tratamiento de la ley de fracking, que lleva más de dos años sin que la legislatura lo tome, lo discuta, lo cual nos parece una aberración. Recordemos que Alfredo Cornejo desafiaba a todos los asambleístas, allá por el 2015, 2016, a plantear la discusión en el lugar donde debían plantearse. Bueno, hay una ley de fracking pedida con más de 100.000 firmas, cosa histórica en la provincia, hemos batido varios récords ya en este tiempo, y que sin embargo las cúpulas partidarias no se han dignado a tratarla. Y realmente con esto que pasó de la derogación de la 77-22, que de alguna manera sabemos que explotó para todos lados, en Potrerillos también se armó un grupo muy grande de pobladores, de gente del lugar, que se empezó a sumar a tener la necesidad de tener un espacio donde de alguna manera pedir todas las cosas que nos venían faltando de agua en la zona, pero a la vez nos sumamos a toda esta lucha. Y realmente, bueno, se conformó, se podría decir, una asamblea también en Potrerillos, después de muchos intentos. En realidad, Potrerillos, lo que se dice es que en la cuenca norte hay un proyecto que une Potrerillos Cacheuta, se llama la cuenca en esa parte, donde hay un proyecto de fracking. Realmente igual, aunque eso no esté tan cerca, digamos, salimos a la lucha porque en Potrerillos no tenemos agua, ya de entrada no tenemos agua, o sea, vemos el dique, vemos los ríos, las personas que vivimos ahí hace muchos años nos damos cuenta que cada vez hay menos agua y es increíble, las montañas no tienen nieve, digamos. Entonces, como que desde ahí, desde eso, ya nos inicia esta lucha, digamos, más allá de lo del fracking. Nosotros estamos muy cerca de lo que es Uspallata, donde está el proyecto de Megaminero de San Jorge, que también contaminaría el río Mendoza y el dique Potrerillos. Es un documento que se ha elaborado en conjunto por todas las asambleas que integran la ANPAP, la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, en conjunto con la Coordinadora por el Agua, que se ha formado en diciembre, exigiendo la aprobación de la ley Mendoza Libre de Fracking, que ya lleva dos años durmiendo la legislatura, que es un proyecto de ley armado enteramente por las asambleas mendocinas por el Agua Pura, y también para que se apruebe la ley que declara Uspallata Polvaredas como área natural protegida. Pero además es un documento que establece cuál es la base política de nuestro reclamo. La misma que venimos sosteniendo desde hace 12, 13 años en Mendoza, que no queremos que Mendoza sea zona de sacrificio, que no vamos a permitir que continúen adelante con el modelo de saqueo, y también denunciando públicamente al Poder Ejecutivo de la provincia por los actos de represión que ha estado llevando adelante. No se toca la unidad del pueblo que dijo basta, sigue hoy acá, recordando ese día histórico de lucha del 30 de diciembre pasado. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia.